Aparte del chequecito mensual que recibe en su canal, por sus recitales gana, escuche bien, 14 millones de pesos por presentación. Mal no le está yendo a Luchito. Yo no tengo por qué ocultarlo, digamos, pero llevo 30 años invirtiendo en mi carrera y con mucho gusto lo hice. Nunca pensando en que iba a duplicar las ganancias, pero evidentemente, bueno, ustedes vieron el auto que ando ahora. ¿Qué le parece? Ser rostro conocido de televisión sí que ayuda, pero no solo por los eventos gana muy buen dinero. ¿Qué decir por las campañas publicitarias? ¿Se imagina cuánto cobraría nuestra ex Miss Universo Cecilia Boloco por representar una marca? Y es que por algunas horas de grabación, la Chechi recibiría una suma que partiría desde los 100 millones de pesos por campaña. Por ejemplo, la Cecilia Boloco, por diar entre los 100, 200 millones de pesos por campaña. Yo creo que eso es lo que debió pagar en su momento Palabella y por una de las marcas que ahora lo están publicitando. Más de 100 palitos. ¿La suerte? Bueno, mérito se ha demostrado de sobra Cecilia para ser uno de los rostros más valiosos de la televisión, si ella en sí ya es toda una marca. Pero varios son los que complementan su trabajo en televisión con los eventos y animaciones externas. Eduardo Fuentes es uno de los que al parecer tiene más pitutos que amigos. Por animar un evento como por ejemplo, el Festival de la Serena el año pasado cobró la suma de 5 millones de pesos por dos días. La cifra es posible verla de forma pública gracias a la información revelada por la página del Gobierno Transparente. Eduardo Fuentes Silva en la animación del evento denominado Festival de la Serena 2015. Es la suma de 5 millones de pesos. Evento, hago mucho evento. La página de transparencia de la Municipalidad de la Serena sale que tú animaste al Festival de la Serena por 5 millones dos días. Correcto. ¿Esos son los montos que se manejan? En un festival cuando es más de un día, tú haces un precio de paquete. Y eso está bien que sea así porque hay una institución que tiene que someterse a este nivel de transparencia. Tiene que ser así. En empresas privadas se suele cobrar más caro. Los días en que los actores luchaban contra el sistema y criticaban nuestra sociedad materialista quedaron bien atrás. Hoy son uno de los principales protagonistas de comerciales y eventos, por lo que les pagan bastante bien. Porque Zabaleta es uno de los mejores pagados si sumamos su sueldo en televisión y sus múltiples apariciones publicitarias, muchas de las cuales partirían de los 100 millones de pesos. Porque ahora lavar con las nuevas cápsulas es muchísimo más fácil. No conforme con estos pitutitos, el galán genera otros ingresos como eventos discotequeros que realiza a lo largo del país. Para toda la gente que está participando, compartiendo, disfrutando, un gran saludo y ojalá que lo pasen entre ellos. Y así como también actuando en su obra de teatros divorciados, lo cual agranda su cuenta corriente. Y si se trata de animar eventos, Álvaro Rudolfo y Mario Horton no quedan atrás. Quienes tras sus momentos de gloria en sus respectivas teleseries, nada de mal lo hacen pitoteando en las discotecas. Echándose al bolsillo aproximadamente 2 millones y medio de pesos. María Elena Sued es otra de las actrices que ha dado el salto a la representación de las marcas. En publicidad, la actriz no se embarcaría en una campaña por menos de 45 millones de pesos. ¿Para qué hablar del exitoso Benjamín Vicuña? Solo por difundir una marca por redes sociales, pueden caer en su cuenta corriente nada menos que 20 milloncitos. Cifra que se puede multiplicar hasta por 10 cuando de campañas de grandes marcas se refiere. Una que no quedó fuera de esta investigación es la morena sexy de nuestra televisión. Marlene Oliveri, showwoman que tras su experiencia televisiva optó por salir momentáneamente de la pantalla chica para dedicarse por completo a sus eventos privados. Espectáculos que llenan su cuenta corriente. Se comenta que por show podría llegar a cobrar una suma aproximada a los 5 millones de pesos. La verdad es que de las mujeres que no están en televisión, yo creo que fuera de la tele soy una de las que más trabaja. Es que por real un millón, un millón y medio que de pronto podría recibir un sol menos. No, yo no te voy a dar chifraje. Pero sí, es que todo depende de cómo se negocie y quién negocie y depende del rostro. No todos, la verdad es que tienen el mismo valor. Tal como lo hizo Marlene, Patricia Maldonado no se queda atrás. Mujer que aún estando en la televisión no lo pensó dos veces y se puso a pitutear con sus conocidos café-concert. Un ratán natural, que bonita, pura y tan fina de descubrir. Ay, siéntate, por favor. Tengo como un mamarrato, gorda. Me puso la primera que tenía. Fue por este espectáculo, junto a sus íntimas amigas, que facturaban aproximadamente 6 millones de pesos por función. A diferencia del último espectáculo que tenía con Pamela Díaz y Raquel Argandoña, cesante sin lucas, el cual no tuvo el mismo éxito. Quienes por función lograron la no despeciable suma de 3 millones y medio de pesos. Pero no solo estos artistas realizan eventos para poder llegar a fin de mes. Los humoristas nacionales también se aseguran realizando eventos a lo largo de nuestro país. O por ejemplo, Coco Legrano, humorista que cobraría desde los 6 millones de pesos por evento. Tienes que ir a votar. Vota. 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 El que le sigue es Esteban Cramen, igualando sus tarifas partiendo de los 6 millones de pesos. Así como también lo haría nuestro querido Bombo Fica. Ah, a ver, a ver, a ver la boca. Ah, 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 ah. Le dice, no, esta malita, esta malita la abuela. Yo creo que habría que sacarla. Ay, doctor, no. Sacarme la abuela, no. No, yo antes de perder una abuela prefiero tener un hijo. Bueno, decíase para acomodar la otra manera. Eso te va. Mira, la verdad es que yo no tengo idea porque lo que cobra una productora o la agencia de repente no es lo que... Así el artista no... Eso está sujeto a la transacción que uno haga y a la empresa que negocie con uno. Yo he ido a actuar hasta por 200 lucas y han cobrado 20 millones por un minuto. Es que hacer reír a la gente hoy en día tiene su valor, pero estas cifras pueden quedar chicas al compararlas con los números que se manejan en la publicidad. Así revelan expertos en el área. Encontramos una nueva oportunidad, ¿cierto?, de negocios, sobre todo para los famosos, que no solamente son los eventos de empresa, los eventos del discotec, los eventos, qué sé yo, publicitarios, ¿cierto?, sino que también esta oportunidad que la gente, los seguidores, sobre todo, tenían de comunicarse con sus famosos. Este es el caso de Adriana Barrientos, quien, por solo tomarse fotografías y enviarlas a sus fans, ganaría una suma que bordearía los 2 millones de pesos. Y hemos visto sumas de hasta 2 millones de pesos, 1 millón y medio, y de pronto que pueden entrar para tu cuenta corriente. Así es, pues no, todo lo empecé. Gracias a Dios me va súper bien, así que estoy súper contenta con esto y la verdad es que ha sido un negocio súper lucrativo. Lo único que tengo que hacer es sacarme fotos con mis amigos de lo que yo estoy haciendo en ese mismo instante. Si animar eventos es bastante bien remunerado, le cuento que por asistir a ellos, igualmente puede generar lucitas. Incluso, algunos famosillos salen hasta vestidos. Así revelan diversos rostros de la televisión. Te pagan por ir, efectivamente. Hay otros en que no pasa nada, en que no te pagan nada, solo te invitan al evento. No, yo creo que como 200 lucas. Me están cagando. O sea, para ir a animar eventos me han pagado, claro. Para ir a poner música también he trabajado. He tocado con mi banda para eventos y también a veces te pagan por ir, no más. Banjo. Banjo, cuando tú si hay algún desfile de ropa, canjo. Porque si no ya la gente no va, sobre todo en invierno, porque hace mucho frío. Van, comen, toman, lo pasan regio y más encima se van con platita para la casa. Maravilloso. Está claro que los rostros de televisión ganan bastante bien por estar en pantalla. Pero además, por si fuera poco, ganan tanto o mejor por sus pitutos extras como eventos y publicidad. Si hasta incluso, a veces hasta le pagan por asistir a estos sin ni siquiera animarlos. Pero como dicen por ahí, parece que es cierto que la plata llama a la plata. La dura crítica de Javiera Contador a los sueldos de las actrices. Javiera Contador pide que las actrices ganen más dinero. Todos los rubros ganan más los hombres que nosotros, injusto, ¿eh? Son mucho más eficaces que los hombres. Yo diría que las Tom Cridiana ganan bastante más que yo. Tenemos la marca y sumo el sexo de ellos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué en muchos casos los sueldos de los hombres son mejores que los de las mujeres? Ojalá las mujeres avanzáramos para tener equidad en todos los escenarios. No es la Cati la que le ha dado por eso. Un poco los resabios de machismo que quedan en nuestro país. Claramente el hombre gana mucho más que la mujer. ¡Injusticia! ¡Injusticia! Esta semana, Javiera Contador golpeó la muestra con fuerza y reclamó por una mejor remuneración para sus colegas actrices. Es que según ella, en su rubro el sexo masculino es mucho mejor pagado. No sé por qué. Quizás porque el público femenino es el que más consume o será algo publicitario. A lo mejor el hombre vende más y por eso los canales están dispuestos a pagarle más. No sabría, pero hay una brecha a solucionar. Me quedo dando vueltas el tema y quise corroborar por qué hay tanta diferencia entre lo que le pagan a una mujer respecto a un hombre. ¿Qué mejor para ejemplificar que dos de los actores más cotizados del medio, Jorge Zabaleta y Mane Suet? Jorge Zabaleta, al igual que una Mane Suet, por decirlo, la pareja, digamos, teleserie más taquilla. Yo también creo que hay una diferencia ahí de sueldo. Ambos trabajan en el mismo canal. Han sido protagonistas de diversas teleseries. Sin embargo, tienen sueldos distintos. Es que mientras la rubia ganaría 15 millones de pesos mensuales, su compañero, por hacer exactamente lo mismo, recibiría cada 30 días 18 millones de pesos. O sea, entre Mane Suet y Jorge Zabaleta hay 3 millones de pesos de diferencia por mes. En un mismo rol, en un mismo papel, la mujer y el hombre es muy desigual el sueldo, digamos. Teniendo las mismas atribuciones, la misma cantidad de pega, la misma cantidad de horas. Es injusto. Al igual trabajo debería ser el mismo sueldo. Pero esta brecha no solo ocurre entre los actores. Fíjese que lo mismo pasa con los animadores de televisión. Una de las parejas más emblemáticas de Canal 13 es la de Martín Cárcamo y Diana Boloco. Y adivine qué, entre ellos también hay diferencias a la hora de cobrar. Yo creo que depende del hombre y la mujer, depende de la trayectoria. Yo creo que hay muchas, sobre todo, animadoras o actrices con trayectoria que efectivamente tienen muy buenos sueldos y a veces mucho mejor que de otros hombres. Depende mucho de la cantidad de años que lleve de la tele, yo creo, y del éxito que hayas tenido en tu programa. Pero hay diferencias a la hora de trabajar, porque en Vértigo no hay uno que se luzca más que el otro, ambos se han disfrazado y hecho el ridículo. Los dos fueron víctimas de Yerco y se turnaban para entrevistar a los finalistas. Pero ¿cuánto gana cada uno? Le cuento que Diana recibiría la suma de 15 millones de pesos y su compañero de labor se embolsaría 18 millones. Yo creo que las mujeres y los hombres tenemos que ganar lo mismo en los mismos trabajos. Yo no le he preguntado a Martín cuándo ganas, pero mañana lo voy a llamar. No sé, yo lo dudo, fíjate. Yo digo que la tonka y Diana ganan bastante más que yo. Porque a mí el dinero no es tan importante, entonces no. Dicen que Martín, por ejemplo, gana menos que la Cecilia Bolocor. ¿En serio? Entonces nos tenemos que poner al día, porque eso quiere decir que yo, entonces, gano menos que todo. Cambiemos de canal y veamos qué ocurre en TVN. Por ejemplo, con Karen Dogenmayler y Juliana Esbelvay. No hablo de dinero, me parece una desubicación, digamos, de parte de ustedes además. Absoluta, total, digamos, sentido. Así nos respondió Julián cuando le preguntamos por las diferencias de sueldos. Como si fuera nuestra culpa el tema que planteó Javier Acontador. Claro, tú haces el paralelo con un igual. Karen Dogenmayler versus Julián Elfenvay. ¿Y diferencia? Diferencia. Y siempre es la mujer la que queda más atrás. Entonces ahí, porque distinto sería que comparemos de distintos canales, o de distintos elencos, de distintos programas. Pero acá el mismo programa, el mismo elenco, el mismo cuento y se gana menos. Usted ya debe imaginar que la rubia recibe menos dinero. Pero ¿cuál es el criterio a la hora de pagar? Porque si comparamos sus carreras, le cuento que Karen lleva 24 años en el canal estatal, mientras que a Julián están solo 4. Entonces no es un tema de antigüedad laboral. En cuanto a premio y reconocimiento, Karen gana por goleada a Julián. Entonces tampoco es un tema de trayectoria. Pero, ¿por qué la expoctulante primera dama mensualmente recibe 18 millones de pesos y su compañero en el matinal gana 25 millones? En general ha habido una desigualdad, evidentemente en términos de género, histórica. Pero yo creo que finalmente en determinadas pegas, la gente gana y negocia sus propios contratos. No sé si en todos lados tiene que ver con un tema de género. No creo que en la televisión necesariamente tenga que ver con un tema de género. ¡Gracias!